¿Quién pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta, o del alba de abril? Ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo higienora. Voy a hacer un esfuerzo de decir dos cosas mías que escribí hace mucho tiempo. Las dos son canciones, pero las voy a decir en poesía. Esta primera canción o primer poema se llama Pescador de ilusiones. La letra es mía y la música de mi gran amiga Grecia Saavedra hace años que está hecha esta canción y todavía no es muy conocida, porque ahora la cantamos y la ponemos en grupos de danzas, pero saldrá a venta pronto. A ver si me acuerdo de la letra, dice así. Soy pescador de ilusiones, de espumas y caracolas. Soy la canción de los mares que se desmaya en las costas. Traigo perlas, traigo conchas en mis redes generosas para engarzarlas al cuello aceituna de mis choras. De los ríos traigo un verso cantarín y cristalino y en mi anzuelo un pez ingenuo viajero del destino. Con mi canoa andariega y mi montuvia a mi abrigo voy recordando las coplas de un dulcísimo amor fino. Soy del mar y soy del río el pescador que ambiciona en atrapar en sus redes la ilusión de un gran cariño. Cholos, montuvios, hermanos, pescando peces y amigos vamos vogando en la espuma de este Ecuador tan querido. Qué pena que nos hace la pista para cantarlo, porque Grecia Saavedra le hace una música realmente preciosa, preciosa de verdad. Siempre me dice, Antonio, dámela para cantar. Yo no se la doy. Ya se la doy, ya se la doy. Voy a tratar de recordar uno mío, la última que le escribí. Ahora sí, el que dice este es Ecuador. Ahora este es Aguayaquil. Traigo aquí, por si se me va la letra, un pedacito, ¿no? Creo que veo. Dice así, para mi guayaquil, que amo. Por las orillas del amor una palabra va a estallar. Es dulce, es fuerte, es caracol, es un sonido de cristal. Es que al decirla me hago luz, es que al soñarla me hago paz, es que me aborda la razón y ya no quiero más verdad. Oh, guayaquil, viajera azul, que te me subes por el sol para volver a retornar en la textura de un rumor. Mi juventud me hará vivir y un solo trago hasta embriagar todos los pasos que yo di por tus veredas de coral. La voz del guaya se hace un son que se desmaya en un rosal y se perfuma el malecón cuando despierta mi ciudad. Por el estero un violín se va de copas hacia el mar para soñar con guayaquil desde una ola de cristal. ¡Bravo!